Somos de la Colonia Potrero de la Mora, la calle Jusambillas. Estamos estrenando la construcción de nuestra calle, la rehabilitación, la rehabilitación del drenaje. Estamos muy contentos porque teníamos muchos años esperando esta obra. No nos la podían entregar porque teníamos muchos problemas ahí con los anteriores gobiernos, pero esta vez la licenciada, la diputada federal, Abelina López, no nos dejó nunca. Logramos, logró ella, con su insistencia, con su persistencia, con su apoyo, logró que nos dieran la rehabilitación de la calle. Estamos muy contentos porque por fin vamos a tener nuestra calle lista, bien pavimentada y vamos a caminar muy tranquilo. Muchas gracias, licenciada Abelina. Gracias, licenciada, por su apoyo. Muchas gracias. Tenemos 30 años en esta colonia Antorcha Revolucionaria, calle Benito Juárez, que partidos vienen, partidos van y nunca nos han solucionado ningún problema. Y en este momento se va a realizar la calle Benito Juárez, gracias a la diputada Abelina López Rodríguez. Le damos las gracias. Con cargo y sin cargo, ella cumplió. ¡A la río, a la bau, a la río, 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 CC por Antarctica Films Argentina